¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, hay que tapar! ¡Hay que tapar, hombre! ¡Sí! ¡Vale, Joel, vos! ¡Vale, Joel, vos! ¡Ayuda, una ayuda! ¡Vale, Silvia, vale! ¡Vale, Alex! ¡Vale, Alex! ¡Las de la escuela! ¡Vale, Alex! ¡Vale! ¡Las de la escuela! ¡Vale! ¡Cinario! ¡Señor! ¡Vale, Alex! ¡Venga, Sergi! ¡Va dintre! Estaba intentando pasar al obstáculo, lo que pasa es que no han visto que había alguien por debajo. ¡Venga, Sergi! ¡Venga, Sergi! ¡Venga, Sergi! ¡Bien! ¡Venga, Sergi! ¡Venga, Sergi! ¡Venga, Sergi! ¡Gracias!